¿Qué es el ITAM? El ITAM, sobre todo Baja California, les abrimos las puertas en un espíritu universitario para tener un diálogo y una especie de debate, intercambiar ideas con él. ...de un colegio o una cámara por los gobernadores de todas las entidades, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el presidente de la República y los secretarios del Gabinete Federal que integran el Gabinete de Seguridad Nacional. ...es las pequeñas cosas de todos los días, de formar una convicción y de formar en cada uno de nosotros una persona responsable de nuestros actos, una persona que respete a los demás, se den o no cuenta, etc. Yo sé que esto parece una práctica de poder trabajar, en el caso de ustedes, estudiar en sus lugares de origen y ahora estudiar en la Ciudad de México, es una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido en mi vida. Yo creo que la experiencia de vivir, estudiar o trabajar en la Ciudad de México es invaluable para todos. Te permite conocer muchísimas cosas que en la mayoría de los lugares de donde provenimos nosotros no hay, en términos de la diversidad cultural, la diversidad de puntos de vista, la diversidad de nuestros compañeros... ...de acuerdo con la visita de la Policía Federal. Muchísimas gracias. Ya escuchándolo bien, sí incentiva a que todos apoyemos, mínimo con no meternos a la fila, o sea, sí, que de nosotros mismos salga y apoyemos a toda la sociedad. Pues, respecto a lo que dijo, sí te hace pensar en lo que está haciendo el gobierno para tu seguridad y te reconforta.